¡Vale la pena! Un día de más comunes. Voy a presentar a nuestro invitado de hoy, que es el amigo Conrado Geyer. Bienvenido, Conrado. Conrado es arquitecto, es humorista, es periodista, es muchas cosas, es germanófilo. Y además, digo, fueron las personas que ayer nos dejamos hablar, cosa que hoy repetiremos. Sí, vine a romper la mordaza acá. Muy bien. Vamos a ir al primero de los informes que tiene que ver con esa mega devaluación que ahora se llama Sinceramiento, la del gobierno. La mega devaluación que realizó el gobierno. Ya me late el corazón, ya me he agarrado la canchera, pero estoy un poco nerviosa porque voy a tener el honor de presentar al excelentísimo señor presidente de la República Argentina, ingeniero Mauricio Macri. ¡Querido! ¡Querido! Explotaron las líneas, presidente Mau. El Cepo, te siento como una libertad. Nos liberamos. ¡Libertad! Una simple reflexión, si le ha sorprendido este anuncio que ayer hizo Brad Guy respecto al levantamiento del Cepo. Como dije, no anunció eso, anunció la devaluación. El Cepo, te siento como una libertad. Nos liberamos. ¡Libertad! Si usted se acostó ganando 700 dólares, hoy amaneció con algo así como 400 dólares. Si usted es taxista, por ejemplo, uno de los que estaba muy enojados porque no podía comprar dólares con el asunto del Cepo, ahora puede comprar hasta 2 millones de dólares. Mire la noticia que le pasó, mi amigo. Eso sí, si usted ayer ganó mil pesos dando vueltas por la ciudad, hoy tiene 600. Usted tiene menos que ayer. Aunque usted pueda comprar hasta 2 millones de dólares, mire qué lindo país. ¿Le gustaría ser por un momento Fortabat, familia cuya fortuna administra Brad Guy, o Paolo Roca, que se administra solo, o Mañeto, que los administra a todos? Mire, si esos tenían nada más que mil millones de dólares para hacer la corta, tienen mucho más que eso. Anoche se fueron a la cama con menos de 10 mil millones de pesos. Y hoy se levantaron con 15 mil millones de pesos. Cuando él ha manifestado, cosa que no ha dicho aquí en su primera intervención, que va a levantar el Cepo, eso yo quiero decirle a cada trabajador que representa un recorte en el salario real. Por eso quiero preguntarle, ¿quién va a pagar los costos de este ajuste que va a llevar adelante, que es inevitable, a partir de dejar el mercado libre de cambio? Daniel, ¿en qué te has transformado? ¿O en qué te han transformado? Parecés un panelista de 6, 7, 8, diciendo una cantidad de mentiras. ¿Lo escuchaste a Procay? Es una devaluación del 50%, es lo que vamos a sufrir los trabajadores, ¿no? ¿Vas a devaluar? Pero no pasa por ahí la Argentina, no vamos a devaluar. No vas a devaluar. No, no, es mentira de él. Fue la devaluación más anunciada en la historia argentina. La gente votó sabiendo que iba a haber una devaluación de este orden, del 40%. Creo que los perjudicados fundamentalmente somos los trabajadores, los primeros. Esto es todo pérdida para los trabajadores. En una apertura indiscriminada de la economía, están locos estos muchachos. Realmente están locos. Ayer el precio del trigo en el mercado argentino subió un 40%, lo mismo que el dólar. O sea que ya se está dando esto, que es que el efecto de hacer una fuerte devaluación y de todas las medidas ortodoxas que están tomando, todas las medidas neoliberales que están tomando, es el plan del Fondo Monetario el que está aplicando. Pero están aplicando un plan que es un plan de ajuste. Y el ajuste es el ajuste del salario y del empleo. Muy tranquilo. Ayer Prat-Gay, la conferencia de prensa, era realmente impactante verlo con muchísima tranquilidad. No parecía que se estaba jugando una carta tan importante como la que efectivamente se estaba jugando, simpático, contestó preguntas del público. Eligieron hacer un ajuste ortodoxo. Es decir, bajar el salario real, subir el ingreso del sector productor de bienes exportables, en este caso el complejo industrial. Es lógico, ahí está el voto duro de Macri en todo el interior de la Pampa Húmeda. Él respondió rápidamente a devolverle ingresos al sector agropecuario y ese complejo agroindustrial es el principal tributario, digamos, de los beneficios que trae esta reforma. Acá el problema es que tenemos un Estado que está gastando demasiado y que se chupa acá es más recursos del sector privado. Entonces, vos lo que necesitás hacer es hoy sacar recursos al Estado para pasárselos al sector privado. Sacar recursos al Estado para pasárselos al sector privado. Esto pasó en el 55, pasó con un ganía en el 66, pasó en el 76. La libertad de las transacciones cambiarias con la eliminación de los controles de cambio. Pasó en el 89. En el diario Clarín del año 1989, durante el gobierno de Menem. Liberación total de los precios y del dólar. En el diario Clarín de este jueves. Fin del Cepo. Liberaron la compra y venta de dólares. Pasó en el 2001. O sea, los ajustes ortodoxos tienen consecuencias sobre precios. Baja retenciones para el campo. Un mercado único que, bueno, implicaría un ajuste cambiario importante. Ya ha generado aumento de precios. ¿No puede provocar un proceso inflacionario y castigar a los asalariados? Nosotros vamos a hacer todo lo posible para que eso no suceda. La respuesta que da Prat-Gay es, vamos a ver, ¿usted sabe lo que es dialogar con los impiadosos dueños de la economía? La respuesta, para mí, fue muy preocupante. Nosotros vamos a hacer todo lo posible para que eso no suceda. El gobierno lo que dice es que vos vas a ser un presidente débil frente a las corporaciones. Frente a los fondos buitres, frente a los grupos económicos, frente a Clarín, frente a Techín. Que te vas a dejar doblegar por los grupos más poderosos de Argentina e internacional. ¿Vamos a ver? Vamos a ver. Pero contestá que no, así nos quedamos tranquilos. Nosotros vamos a hacer todo lo posible. ¿Vamos a ver? Vamos a ver. Para analizar las medidas estas, hemos charlado con economistas. En cuanto a las consecuencias, queremos saber qué piensa Conrado Geiger, por ejemplo. Es una discusión que vengo sosteniendo en el tiempo de dos meses para acá, con amigos, en las redes sociales. Me llama mucho la atención como un optimismo ingenuo que veo en algunos. Y para mí hay un principio científico que es difícil conseguir distintos resultados si se aplica el mismo método. Yo no estoy diciendo, yo no soy economista, yo de economía no sé, más que ser argentino y tener más de 50 años. Donde de Celestino y Rodrigo en adelante me acuerdo de todos. Y los medios ahora que ayudan en las redes, que aparecen esto de las tapas de Clarín. Decís, claro, yo en el 89 no era tan consciente como ahora, que salía aquel dólar, que sé yo, y para mí era una medida económica de una cosa compleja, medio incomprensible. Y hoy es una receta que ya la conocemos, se ha hablado mucho. De hecho, vimos además lo que fue la aplicación de recetas opuestas a esto y qué fue lo que sucedió. Y estoy como perplejo. No puedo salir de... Y lo que más me genera angustia, no sé si es lo que está pasando o ver cierta parte de la sociedad que mira esto con alegría. O con incomprensión, porque hay quien lo ve con alegría que yo entiendo perfectamente por qué lo ve con alegría. Pero, aparte, cuando se habla de trabajadores, a veces eso se torna confuso. Yo diría asalariados, porque el tipo que labura en oficinas, se habla de trabajador y piensa en el albañil, piensa en el negro. No se asume él como un trabajador. Entonces esto va a afectar a los trabajadores y el tipo dice, pobre trabajador, qué sé yo. Y no se da cuenta que el sueldo de él va a llegar de la misma forma con el mismo recorte. Lurísimo. ¿Quería de Aramocat? Sí, creo que va a haber que hacer un curso para aprender el nuevo lenguaje con el que se habla en la Argentina. ¿El relato? Pero además le cambian los nombres a las cosas viejas. O sea, no es que producen cosas nuevas, como decía Conrado recién. O sea, no hay una devaluación. Hay una ruptura del cepo cambiario. No hay una escalada de los precios, sino que hay un sinceramiento de la economía. Y no hay un realineamiento geopolítico a favor de Estados Unidos, sino que volvemos al mundo. Eso creo que es gebelciano, ¿no? En 1984 se hacía eso, digamos. Se le ponían los nombres según la conveniencia del poder. Ahora, yo creo que acá la pregunta, por lo menos para mí, más importante es hasta dónde el bloque dominante, la fuerza propia de Macri, que son los sectores más concentrados de la economía, se va a manejar con la prudencia política y la inteligencia política para ayudarlo a su representante en la Casa Rosada a hacer pie, a hacer pie como presidente. Porque, digamos, estas cosas ocurren antes de la Navidad y del Año Nuevo. Entonces, si los precios no son relativamente negociados, si su propia clase no lo ayuda a Macri a un cierto autocontrol en estos días, Macri va a terminar rápidamente su luna de miel, su idilio con la sociedad. A mí, yo por empezar veo que el dólar a 13 pesos y pico es un dólar acordado, es un dólar que ha acordado con sus compañeros de clase, digamos. Es evidente que una apertura sin negociación con los grandes, con los que deciden el precio del dólar, porque ya Aranguren, que ahora es Ministro de Energía, ya vimos cómo actuó en la devaluación forzada que tuvo que hacer el gobierno en 2014, en 2013, en 2014. Entonces, yo creo que esa es la pregunta. Si Macri va a lograr un cierto oxígeno, si va a lograr una cierta prudencia en su propia clase. Igual, de todas maneras, esto no quiere decir que esa prudencia vaya a resolver nada. Yo comparto lo de Conrado y comparto el punto de vista desde el que lo pronuncia. Es decir, la persona que ha vivido varias décadas en este país, ve que cada vez que ve a un animal con cuatro patas, que mueve la cola y que ladra, es un perro. Por ahí, esta vez no es un perro el animal ese que tiene todas esas características. Yo desconfío un poco, ¿no? Sí, Tia García. Sí, yo pensaba justamente en el tema del lenguaje ayer, en el maravilloso programa asambleario que fue 678, y pensaba, Horacio González hablaba de cómo hay nuevas palabras que tienen que ser nombradas o comprendidas. Yo, sin embargo, reivindicaría siempre la palabra trabajador, ¿no? Desde ese lugar y con esa potencia, trabajadores y trabajadoras, porque están queriendo suprimir la palabra trabajadores. O sea, no la están nombrando. No están hablando de los trabajadores y las trabajadoras. Están planteando, bueno, todo lo que decía Edgardo, están planteando el incineramiento de las variables económicas, el país de la alegría, la revolución de la alegría, ese sector efectivamente de una sociedad que no está entendiendo la dimensión de lo que está ocurriendo, digamos, y no es que nosotros vengamos a mostrarle la verdad revelada, ni muchísimo menos, pero yo creo que humildemente me parece que nos tenemos que plantar muy firmes y conscientes en que no podemos permitir, por lo menos desde nuestro pequeño espacio y mientras estemos al aire, que desaparezca la palabra trabajador. Porque en este momento hay despidos en todas las áreas. En nuestro propio espacio de trabajo hay 20 visualizadores de este programa que se dedicaron horas y horas a repasar archivos una y otra vez que se están quedando sin trabajo. Entonces, por favor, tengamos un poco de... Pensemos en este nuevo gobierno y expliquémosle que no pueden reducir, no solo no pueden reducir el lenguaje, sino que no pueden reducir los números con la gente afuera y esa gente son trabajadores y trabajadoras. ¿Se acuerdan de algo entre Cristina y Boyano acerca de que eran un trabajador? Sí. Norita Bairas. Sí, me parece que la verdad que uno sabía que iban a devaluar, fue una campaña política absolutamente inédita la que llevó al triunfo a Cambiemos teniendo en cuenta que eso lo dijeron. Después se acallaron en las últimas semanas, pero lo dijeron. Ahora, las consecuencias de esa devaluación son las que son absolutamente ocultadas por los medios de comunicación dominantes. Ahora, esto puede ser ocultado hasta un punto. Cuando uno va al supermercado, cuando te empiezan a aumentar los precios de una forma absolutamente indiscriminada, además contradiciendo la mentira con la que Prat-Gay en su momento dijo bueno, no va a haber una escalada de precios porque en realidad ya los precios están acomodados al dólar blue porque el oficial no regula ningún tipo de intercambio económico. Lo que queda claro es que eso no era verdad. Incluso no es verdad, ayer una nota de La Nación consultando a los economistas más ortodoxos, entre ellos Orlando Ferreres o Carlos Rodríguez, insospechable de pensamiento heterodoxo, advertían sobre el riesgo de la escalada inflacionaria. No dicho en términos de escalada inflacionaria, sino de recomposición de los precios de mercado. Otro sinónimo. Otro sinónimo. Pero tiene derecho a su relato, ¿no? No, no, es que eso también me parece que es fundamental tenerlo en cuenta. Han denostado al kirchnerismo desde cambiemos hasta los intelectuales supuestamente independientes por el relato construido por el kirchnerismo. Como bien dice siempre Edgardo, todo proyecto político tiene un relato, un relato que lo expresa porque lo que tiene que hacer es seducir a un electorado que lo legitime con el voto. Cambiemos, está construyendo ese relato, pero está construyendo ese relato sobre el ocultamiento de lo que significan determinadas políticas económicas absolutamente ortodoxas. Como bien dice Cayetano, la experiencia de todos los que tenemos varios años acumulados en la historia argentina muestran a las claras cuáles han sido las consecuencias de la devaluación y qué pasa con los trabajadores. Hoy se reunieron otros trabajadores o por lo menos representantes históricos de los trabajadores, por continuidad en el tiempo, digo, de históricos, como Hugo Moyano, Luis Barrio Nuevo, a otros gordos, y advirtieron sobre la necesidad de que den un bono de fin de año y que no se ponga techo a las paritarias. Bueno, se están dando cuenta que no esperaban, como dijo Moyano el otro día, no esperaban que el CEPO, se liberara el CEPO al sistema financiero y se le pusiera el CEPO al salario de los trabajadores. No lo previeron. Entonces, me parece que contener a ese deterioro del poder adquisitivo, que en definitiva es achicar el mercado interno, porque además esto acompañado por la apertura de importaciones, ¿no? Las consecuencias no se van a ver mañana, pero toda la pequeña y mediana industria que se expandió en los últimos años en la Argentina, con la liberación de la importación, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con ese mercado interno? Entonces, me parece que estas cosas hay que decirlas y tienen que prever las consecuencias de esto.